bastante bien Lu, golpea un poco la cadera pero bien 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 eso bien 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 tan difícil fue bien bien igual te recontra sobro vamos Martín ¿viste? muy bien ah, van y todavía no pero ya más allá bien la idea es esa vuela, las manos hacia adelante bastante bien pero caíste mucho de costado, muy de lado, mucho con el hombro iba a decir vamos vuela no 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 puedo hacer eso menos mal que no podías bien caíste un poco con le no 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 Dejamos las...